¿Por qué esta niña nunca me hace caso? Llámale al móvil. Pero si no me lo coge. Le compramos un móvil y nos lo paga. Hijo mío, si yo te digo a ti, a las once, ¿tú qué entiendes? A las once, ¿no? Este niño sí. Este niño será algo grande algún día. Oye, es joven, tiene 17 años. Le gusta divertirse y salir con chicos, tontear un poquito. Cuando yo tenía su edad... Ya verás cuando vuelva. Tú vas de mística, pero eres mala, Hierbas. Eres un bicho. Y mira, esta falda te la tiro, que siempre tiendes del lado de mi cuerda. Mi ropa ni tocarla, porque yo te cojo esta toalla y hago lo mismo. ¡Uy, mi toalla del balneario! Trae para acá ese vestido. ¡Paloma, déjame mi ropa! ¡Estáte quieta con la cuerda! ¿Pero dónde vas? ¡Esto te lo tiro yo y punto en boca! ¡Uy, mi toalla del balneario! ¡Uy, mi toalla del balneario! ¡Uy!